Bueno, Lautaro presente aquí en esta cancha de Cerino, ¿cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? No, la verdad que muy feliz, muchos chicos de todos los barrios, y nos pone contentos que hoy por hoy tengamos esta cantidad de chicos involucrados en el deporte de Río Tercero, en el deporte social, bueno, con un buen trabajo del Pipo, ¿no? Qué lindo compañero por la familia, que siempre es importante. Sí, súper importante, y hoy la verdad que un día, nos tocó un día lindo, y a la tarde espero que todos puedan poder pasar por el club atlético, que están en las tres copas que consiguió la selección argentina, que también para que disfruten ellos. ¿Y lo personal pasó por esta cancha o no? Sí, en un momento cuando jugaba para Independiente y estábamos reflexionando en el club, practicábamos acá. Celeste, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Qué lindo esto, familia, ¿no? Y los chicos. Lindo, lindo, poder compartir con los chicos, que haya convocatorias, que los papás vengan, se prendan, acompañen a los niños en un deporte tan lindo como el fútbol. Bueno, y siempre una vez en un barrio, una vez en otro, y bueno, sigue creciendo este fútbol barrial. Sí, sí, la verdad que cada vez que venimos hay más chicos, más convocatorias de chicos, y bueno, y el trabajo del Pipo es fuerte, y camina en los barrios, y está junto a los chicos, así que es muy importante poder contenerlos. ¿Nombre? Priscila Vigay Gradac. ¿Dónde jugás? En Mediasco. Muy bien, ¿andan bien? ¿Ya jugaron? Sí. ¿Ganaron o perdieron? Ganamos, la primera partida. ¿De qué jugás? ¿De qué puesto jugás? Defensa. Defensa. ¿Usted cómo se llama? Luzmila. ¿También? ¿De qué juega usted? Defensa. ¿También toda defensa? ¿Le pegamos el arco o no? Cuando podemos, sí. Sí. ¿Y de qué cuadro hincha usted? ¿Ah? ¿De qué cuadro hincha? ¿De boca? De boca. Muy bien. ¿Usted cómo se llama, amigo? Benja. ¿Cuánto años tiene? Siete. ¿Usted de qué puesto juega? ¿Defensor, delantero, defensa? Defensa. ¿De qué cuadro hincha? Ah, de boca. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Brian. ¿De qué juega Brian? De medio campo. ¿Le pegamos el arco? Sí. ¿Hacemos un golazo cuando podemos? Sí, hoy día hizo un gol. ¿De qué cuadro su hincha? De River y... Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Federico. ¿De qué juega Fede? De medio campo. ¿Le pegamos el arco? Sí. ¿Le arrancamos el arco? Sí. ¿De qué cuadro su hincha? De River. Muy bien. ¿Usted cómo se llama, amigo? Ciro. ¿De qué juega Ciro? De defensa. ¿Sí? ¿Le pegamos el arco? Sí. ¿Cómo se llama? ¡Aguate y te viene! Santino. ¿De qué jugaste? De seis. ¿Sí? ¿Le pegó el arco? Sí. ¿Vamos adelante y le pegamos? Sí. ¿De qué cuadro su hincha? De River.